...se prometía ser un éxito y lo ha sido... ...un éxito de participación, de celebración y de alegría... ...que era sobre todo lo que se respiraba en la explanada... ...de la puerta principal del Corte Inglés de la Avenida de España... ...cuando al filo de las 10 de la mañana... ...la Banda Sinfónica Municipal de Albacete... ...marcaba el ritmo de un día especial para la ciudad... ...el de su decimosegunda marcha por la Igualdad... ...una realidad que se consolida y crece... ...gracias al trabajo diario de las más de 30 entidades... ...que componen el Consejo Municipal de la Discapacidad de Albacete. Iniciamos desde aquí una marcha que va a recorrer... ...las arterias principales de la ciudad... ...para manifestarnos, para reivindicar... ...pero también para poner en valor el trabajo... ...que durante muchos años las entidades y los colectivos... ...que trabajan por la inclusión real... ...también por la accesibilidad universal en definitiva... ...por una igualdad de verdad... ...también por lo que queda por hacer... ...que queda por hacer mucho... ...pero también yo quiero comprometer al Ayuntamiento... ...a que ese recorrido que será a largo cimentado... ...en lo que venimos andando tiempo atrás... ...tendrá el compromiso de la Corporación Municipal. Tal y como ha explicado el presidente de la Federación de Deportes... ...para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha... ...FECAM, Eloy Molina... ...este es un día de fiesta, de celebración, de pasarlo bien... ...y entusiasma a ver que crece en participación... ...no por parte ya sólo de entidades y personas con discapacidad... ...sino por parte del conjunto de vecinas y vecinos en esta ciudad... ...que poco a poco pero con paso firme... ...están logrando un cambio social... ...que tiende a la necesaria normalización de todos y todas. Todos los esfuerzos que hacemos desde asociaciones... ...o en nuestra Federación Deportiva o en cualquier otro sitio... ...son esfuerzos que hacen ellos... ...por alcanzar la normalidad que tanto se está pretendiendo... ...la inclusión, que yo me gusta incluso llamar más la normalización... ...es decir, son personas como cualquier otra... ...y lo que pretenden es hacer esto y ya está. Siempre pongo un ejemplo muchas veces de... ...de un chico con discapacidad que decía... ...la gente se va a subir al Quirimanjaro... ...hacer algo extraordinario... ...dice, ya nosotros tenemos que hacer todos los días... ...cosas extraordinarias para que nos consideren personas normales ¿no? O sea, ahí está un poco esa lucha, ese planteamiento... ...pero también hay que verlo en positivo... ...en el sentido de que quedan cosas que hacer... ...pero yo creo que Albacete es una ciudad modelo... ...en cuanto a asociacionismo, en cuanto a funcionamiento... ...del propio Consejo Municipal de la Discapacidad... ...de las relaciones que tenemos entre todas las asociaciones... ...que también son muy buenas y cordiales... ...se refleja aquí, se refleja el Día de la Discapacidad en la Feria... ...y eso también hay que tenerlo en cuenta... ...para mí es una maravilla de ciudad... ...y muchos amigos míos se han quedado con hijos con discapacidad... ...se han quedado en Albacete... ...cuando se han jubilado por no irse a otro sitio y quedarse aquí. La visibilización ha sido, es y seguirá siendo fundamental... ...para seguir logrando que como sociedad... ...cambiemos a mejor y avancemos hacia la igualdad... ...por ejemplo a través de citas como esta... ...y como el Día de la Discapacidad en Feria... ...que están plenamente arraigadas... ...y que cuentan también con el apoyo de empresas... ...tan involucradas socialmente como el Corte Inglés... ...porque todos hemos de aportar lo que podamos... ...y es preciso que cada vez seamos más. Durante los últimos ocho años el Corte Inglés... ...viene colaborando con el Consejo Municipal de la Discapacidad... ...participar en una actividad con esta... ...en la que más de 30 asociaciones... ...del ámbito sociosanitario de Albacete... ...participan pues es un orgullo para nosotros... ...invitar al resto de empresas grandes y pequeñas de Albacete... ...a que participen en este tipo de actividades... ...porque todo lo que das te es devuelto... ...por parte de los participantes multiplicado por mil. Y quizá multiplicar por mil sea quedarse cortos... ...porque es incuantificable el cariño que rebosan... ...todas y cada una de estas personas... ...nuestros iguales, nuestros ejemplos en tantas cosas... ...también en el talento que le ha valido a Martín Soler... ...un sencillo pero muy sincero reconocimiento... ...que en nombre del Ayuntamiento le ha hecho llegar el Alcalde... ...para agradecerle el cartel que ha diseñado... ...para esta decimosegunda marcha por la igualdad... ...que ha llenado el corazón de Albacete... ...de cariño a ritmo de batucada. No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!